Los problemas que hoy todavía tiene el funcionamiento del movimiento sindical, las preocupaciones del sector no estatal y las experiencias que importantes empresas logran entre sus trabajadores y demuestran compromiso con la más antigua de las organizaciones de masas del país fueron los temas esenciales debatidos por los delegados granmenses en su asamblea provincial previa al X Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba a celebrarse en abril de 2019. La desmotivación de los trabajadores va cardeada a una serie de situaciones que nosotros como dirigentes sindicales hemos permitido que pasen. A veces estas cosas propician que se diga que el sindicato está para cobrar. La gente tiene que saber que lo que estamos haciendo es para que este país crezca, se desarrolle, tenga prosperidad. Y por eso identificamos muy claro que todo el proceso orgánico a nuestro Congreso el eje económico productivo tendría que estar en el centro, en la jerarquización de la labor movilizativa de los sindicatos. La CTC insertada en los asuntos económicos y productivos que hoy todavía limitan el desarrollo del país, el cumplimiento de la institucionalidad y la responsabilidad ante el perfeccionamiento de la sociedad cubana forman parte de las prioridades de la organización en la provincia de Granma. Aquí fue electa la nueva dirección de la CTC en el territorio, liderada por Migdalia Barreiro Cisneros, los delegados al Congreso, y fue reconocida la labor de Yamila Fonseca, secretaria general de la organización, hasta el momento. El movimiento sindical va en busca del perfeccionamiento de las bases de trabajo, inspirados en la celebración, el próximo año, del aniversario 60 del primer Congreso Obrero en Armas, acontecimiento histórico que marca su continuidad y consolidación. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.